lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 11 de marzo jueces capítulo 9 abimelec hijo de yerubahal fue a siquén a ver a los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre pregúntenles a todos los señores de siquén qué les conviene más que todos los 70 hijos de yerubahal los gobiernen o que los gobierne un solo hombre acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de siquén estos se inclinaron a favor de abimelec porque dijeron él es nuestro hermano y le dieron 70 monedas de plata del templo de baal berit con el cual abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran fue a ofra a la casa de su padre y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos hijos de yerubahal pero jotán el hijo menor de yerubahal se escondió y logró escaparse todos los señores de siquén y bet miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que está en siquén para coronar como rey a abimelec cuando jotán se enteró subió a la cima del monte gerizín y les gritó bien fuerte escúchenme señores de siquén y que dios los escuche a ustedes un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo reina sobre nosotros pero el olivo le se respondió he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles después los árboles se le dijeron a la higuera reina sobre nosotros pero la higuera les respondió he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles luego los árboles le dijeron a la vid reina sobre nosotros pero la vid les respondió he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles por último todos los árboles se le dijeron al espino reina sobre nosotros pero el espino respondió a los árboles si de veras quieres ungirme como su rey vengan y refúgiense bajo mi sombra pero si no que salga fuego del espino y que consuma los cedros del líbano ahora bien han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey a abimelec han sido justos con yerubal y su familia y lo han tratado como se merecía mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre han matado a sus 70 hijos sobre una piedra y han hecho de abimelec hijo de su esclava el rey de los señores de siquen sólo porque él es pariente de ustedes si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia yerubal y su familia que sean felices con abimelec y que también él lo sea con ustedes pero si no señores de siquen y bet miló que salga fuego de abimelec y los consuma y que salga fuego de ustedes y consuma abimelec luego jotan escapó huyendo hasta ber allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano abimelec abimelec había ya gobernado a israel tres años cuando dios interpuso un espíritu maligno entre abimelec y los señores de siquen quienes lo traicionaron esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de yerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano abimelec que los había matado y sobre los señores de siquen que habían sido cómplices en ese crimen los señores de siquen le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí pero abimelec se enteró de todo esto aconteció que gaal hijo de ebed llegó a siquen junto con sus hermanos y los señores de aquella ciudad confiaron en él después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas celebraron un festival en el templo de su dios mientras comían y bebían maldijeron a abimelec gaal hijo de ebed dijo quién se cree abimelec y qué es siquen para que tengamos que estar sometidos a él no es acaso el hijo de yerubal y no es sebul su delegado que sirvan a los hombres de jamor el padre de siquen porque habremos de servir a abimelec si este pueblo estuviera bajo mis órdenes yo echaría a abimelec le diría reúne a todo tu ejército y sal a pelear sebul el gobernador de la ciudad se enfureció cuando oyó lo que decía gaal hijo de ebed entonces envió en secreto mensajeros a abimelec diciéndole gaal hijo de ebed y sus hermanos han llegado a siquen y están instigando a la ciudad contra ti ahora bien levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos por la mañana a la salida del sol lánzate contra la ciudad cuando gaal y sus hombres salgan contra ti haz lo que más te convenga así que abimelec y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de siquen divididos en cuatro compañías gaal hijo de ebed había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad precisamente cuando abimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho cuando gaal los vio le dijo a sebul mira viene bajando gente desde las cumbres de las colinas confundes con gente las sombras de las colinas replicó sebul pero gaal insistió diciendo mira viene bajando gente por la colina ombligo de la tierra y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos sebul le dijo entonces donde están ahora tus fanfarronerías tu que decías quien es abimelec para que nos sometamos a el no son esos los hombres de los que tu te burlabas sal y lucha contra ellos gaal salió al frente de los señores de siquen y peleó contra abimelec pero este los persiguió y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta abimelec se quedó en arumá y sebul expulsó de siquen a gaal y a sus hermanos al día siguiente el pueblo de siquen salió a los campos y fueron a contárselo a abimelec entonces abimelec tomó a sus hombres los dividió en tres compañías y se puso al acecho en los campos cuando vio que el ejército salía de la ciudad se levantó para atacarlo abimelec y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad luego dos de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día hasta que la conquistó matando a sus habitantes arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella al saber esto los señores que ocupaban la torre de siquen entraron en la fortaleza del templo de el berit cuando abimelec se enteró de que ellos se habían reunido allí él y todos sus hombres subieron al monte salmón tomó un hacha cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros a los hombres que estaban con él les ordenó rápido hagan lo mismo que me han visto hacer todos los hombres cortaron ramas y siguieron a abimelec hasta la fortaleza donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de siquen que eran como mil hombres y mujeres después abimelec fue a tebes la sitió y la capturó dentro de la ciudad había una torre fortificada a la cual huyeron todos sus habitantes hombres y mujeres se encerraron en la torre y subieron al techo abimelec se dirigió a la torre y la atacó pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo de inmediato llamó abimelec a su escudero y le ordenó saca tu espada y mátame para que no se diga de mí lo mató una mujer entonces su escudero le clavó la espada y así murió cuando los israelitas vieron que abimelec estaba muerto regresaron a sus casas fue así como dios le pagó a abimelec con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos además dios hizo que los hombres de siquén pagaron por toda su maldad así cayó sobre ellos la maldición de jotán hijo de yerubal jueces capítulo 10 después de abimelec surgió un hombre de isacar para salvar a israel se llamaba tola y era hijo de fubá y nieto de dodó vivía en zamir en la región montañosa de efraín y gobernó a israel durante 23 años entonces murió y fue sepultado en zamir a tola lo sucedió yair de galaad que gobernó a israel durante 22 años tuvo 30 hijos cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en galaad hasta el día de hoy estas ciudades se conocían como las poblaciones de yair cuando murió yair fue sepultado en camón una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al señor adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte a los dioses de Aram Sidón y Moab y a los de los amonitas y los filisteos y como los israelitas abandonaron al señor y no le sirvieron más él se enfureció contra ellos los vendió a los filisteos y a los amonitas los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en galaad un territorio amorreo al otro lado del Jordán también los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá Benjamín y Efraín por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia entonces los israelitas clamaron al señor hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal el señor respondió cuando los egipcios los amorreos los amonitas los filisteos los idonios los amalecitas y los madianitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que les ayudara acaso no los libré de su dominio pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses por lo tanto no los volveré a salvar vayan y clamen a los dioses que han escogido que ellos los libren en tiempo de angustia pero los israelitas le contestaron al señor hemos pecado haz con nosotros lo que mejor te parezca pero te rogamos que nos salves en este día entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al señor el señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galahad los israelitas se reunieron y acamparon en Mispah los jefes y el pueblo de Galahad se dijeron el uno al otro el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudal de todos los que viven en Galahad jueces capítulo 11 jefte el galahadita era un guerrero valiente hijo de Galahad y de una prostituta Galahad también tuvo hijos con su esposa quienes cuando crecieron echaron a jefte no tendrás parte en la herencia de nuestra familia le dijeron porque eres hijo de otra mujer entonces jefte huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías después de algún tiempo cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel los ancianos de Galahad fueron a traer a jefte de la tierra de Tob ven le dijeron sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas jefte les contestó no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre porque vienen a verme ahora cuando están en apuros los ancianos de Galahad le dijeron por eso ahora venimos a verte ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galahad jefte respondió si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el señor me los entrega entonces de veras seré el caudillo de ustedes los ancianos de Galahad le aseguraron el señor es nuestro testigo haremos lo que tú digas jefte fue con los ancianos de Galahad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe y retiró en mispa todas sus palabras en presencia del señor entonces jefte envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran que tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de jefte cuando israel salió de egipto se apoderó de mi tierra desde el arnón hasta el jaboc e incluso hasta el jordán ahora devuélvemela por las buenas jefte volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndole así dice jefte israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas cuando los israelitas salieron de egipto caminaron por el desierto hasta el mar rojo y siguieron hasta cades entonces enviaron mensajeros al rey de edón diciéndole danos permiso para pasar por tu país pero el rey de edón no les hizo caso le enviaron el mismo mensaje al rey de moab pero él tampoco aceptó así que israel se quedó a vivir en cades después anduvieron por el desierto y bordeando los territorios de edón y moab entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río arnón no entraron en el territorio moabita pues el arnón era la frontera entonces israel mandó mensajeros a sijón rey de los amorreos que gobernaba en esbón y le dijo permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio pero sijón desconfió de israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio por lo que reunió a todo su ejército y acampó en yaasa y luchó contra israel el señor dios de israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo israel y tú no se la vas a quitar acaso no consideras tuyo lo que tu dios que mos te da pues también nosotros consideramos nuestro lo que el señor nuestro dios nos ha dado acaso te crees mejor que balac hijo de sipor rey de moab acaso alguna vez entró él en litigio con israel o luchó contra ellos hace ya trescientos años que israel ocupó a esbón y aroer con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del arnón porque no las recuperaron durante ese tiempo yo no te he hecho ningún mal tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí que el señor el gran juez dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas sin embargo el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió jefte entonces jefte poseído por el espíritu del señor recorrió galahad y manasés pasó por mispa de galahad y desde allí avanzó contra los amonitas y jefte le hizo un juramento solemne al señor si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas será del señor y lo ofreceré en holocausto jefte cruzó el río para luchar contra los amonitas y el señor los entregó en sus manos derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel Keramín la derrota fue muy grande así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas cuando jefte volvió a su hogar en mispa salió a recibirlo su hija bailando al son de las panderetas ella era única hija pues jefte no tenía otros hijos cuando jefte la vio se rasgó las vestiduras y exclamó ay hija mía me has destrozado por completo eres la causa de mi desgracia le juré algo al señor y no puedo retractar me padre mío replicó ella le has dado tu palabra al señor haz conmigo conforme a tu juramento ya que el señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas pero concédeme sólo esta petición añadió ya que nunca me casaré dame un plazo de dos meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas está bien puedes ir le respondió él y le permitió irse por dos meses ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría cumplidos los dos meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento ella era virgen de allí se originó la costumbre israelita de que todos los años durante cuatro días las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galahad jueces capítulo 12 los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Zafón y le dijeron a Jefté ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro Jefté respondió mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas y aunque yo los llamé ustedes no me libraron de su poder cuando vi que ustedes no me ayudarían arriesgué mi vida marché contra los amonitas y el señor los entregó en mis manos ¿por qué pues han subido hoy a luchar contra mí entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galahad y lucharon contra los de la tribu de Efraín los de Galahad derrotaron a los de Efraín porque éstos les habían dicho ustedes los galahaditas son renegados de Efraín y Manasés los galahaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía déjenme cruzar los hombres de Galahad le preguntaban eres de la tribu de Efraín si él contestaba no ellos decían muy bien di shibolet si decía shibolet porque no podía pronunciar la palabra correctamente lo agarraban y allí mismo en los vados del Jordán lo degollaban en en aquella ocasión murieron 42.000 hombres de la tribu de Efraín jefte gobernó a israel durante seis años cuando murió jefte el galahadita fue sepultado en su pueblo de galahad después de jefte gobernó a israel y psan de belén tuvo treinta hijos y treinta hijas a sus hijas se las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan y para sus hijos trajo como esposas a treinta muchachas que no eran de su tribu ipsan gobernó a israel por siete años cuando murió fue sepultado en belén después de ipsan gobernó a israel el on de la tribu de sabulón durante diez años cuando murió el on el sabulón fue sepultado en ayalón en el territorio de sabulón después de el on gobernó a israel abdón hijo de hil de piratón tuvo cuarenta hijos y treinta nietos cada uno de los cuales montaba su propio asno gobernó a israel durante ocho años cuando murió abdón hijo de hil fue sepultado en piratón que está en el territorio de Efraín en la región montañosa de los amanecitas Suscríbete 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 Gracias por ver el video